Bueno, después del gusto, mañana Emelec se juega el año de Marcelo Elizaga, porque la situación de la jugada es realmente preocupante. Ahí se habla de que lo pechó, que hubo un intento de agresión, conducta violenta, en fin. En las tomas de televisión se ve algo, pues... En las tomas de televisión se ve la remetida del arquero sobre el árbitro, pero en fin. Sí, tendrá que leerse el informe del árbitro, porque la base es el informe del árbitro. Así es, en definitiva un partido que fue una fiesta emotiva, vibrante, y sobre todo por la gran entrega de los dos equipos. Y el buen comportamiento de la hinchada. Buen comportamiento, un clásico en paz, salvo ese episodio que duró unos 5 o 6 minutos, donde nadie sabía que había pasado, la mano de Mondagini. Yo creo que hubo una gran confusión entre el árbitro y el línea. El línea corrió, después se frenó, después anuló el gol. Entonces, realmente fueron unos 5 o 6 minutos donde nadie sabía que iba a pasar. De lado y lado hay quejas sobre el árbitro. De lado amarillo también dicen que hubo el penal, que no le cobraron a Zárate. De lado del Emelec, la confusión, la expulsión, en fin. Emelec mejora en cuanto a fútbol se refiere. A partir de este episodio, Barcelona lo metió contra el arco y hasta podía haberse llevado a los tres puntos. Vamos a ver el informe. Nada quedó librado la sala en el operativo policial que se implementó para evitar cualquier tipo de enfrentamientos entre los hinchas de Mele y Barcelona en el clásico El Astillero. Desde muy temprano los alrededor del estadio Capol fueron cercados con vallas, por donde debían encolumnarse debidamente los seguidores de los locales y de los visitantes. Las puertas fueron abiertas como se había anunciado a partir de las 12 horas y la guardia montada también dio su concurso para que el plan de orden y seguridad salga a pedir de boca. Alrededor de 2.000 hombres que se encuentran desplegados aquí en el punto antes, durante y después del encuentro futbolístico, evitando cualquier situación que se pueda presentar aquí en el punto. Sí, vamos hoy, vamos con todo, vamos a ganar y para Guacho Sánchez, 3 a 1, Guacho, acuérdate. ¿Cómo van a apoyar en el Emelec? ¿Cuánto ganan el Emelec? 2 a 1. Yo voy a apoyar a mi equipo de Emelec. 2 a 1, Emelec, para la gente platense de Nueva York. Ya en el partido Emelec tuvo más capacidad de juego contra un Barcelona que fue pura fibra y punto honor, que solo daba la sensación que hacía lo que sus rivales permitían alcanzar. Carenta ideas, sin creatividad y con apenas la corría de Marcos Mondaini. De los promocionados duelos, casi nada, o mejor dicho, estos solo estuvieron en el papel, porque en el campo de la verdad, solo errores y más errores, equivocaciones, mediocridades, para llorar. Para festejar, solo los goles, que los hicieron no precisamente los definidores, sino quienes venían de atrás. Como Francisco Gómez Portocarrero para Emelec, de testarazo, en un gol de altura. Y con David Quiroz, que sacó un objeto veloz inidentificado, que cruzó el cielo azul y destrozó su portería. Al final, un encuentro más vendido que jugado. Un Emelec con autoridad durante casi 75 minutos, para un mal resultado. No solo por el empate a uno, sino por la exclusión de su mejor hombre, perdón, el futbolista del torneo, Marcelo Elízaga, que puede tener una dura sanción por su comportamiento con el árbitro. Bueno, creo que fue una mano por ahí, de Mondaini, donde le sacó rojo a Marcelo y no a Mondaini. Pero ahora se jugó bien. Sufrimos la expulsión de Marcelo, pero bueno, un punto que se nos escapa. No, no le seguimos fácil, no ganar a ellos, lo indicamos, pero... Hasta faltan los 10, 15 minutos, lo teníamos frente a este año, ¿no? Creo que 70, 80 minutos. Barcelona, a raíz de la exclusión de Elízaga, es el que involucró el ataque. Pero ahí nosotros tuvimos 5 o 6 opciones muy malas en el fútbol. ¿Qué te dicen? Esto es malo. El Leymann corto en mitad de cancha, cobró el gol. Después volvió una falta de personalidad increíble. Pero todos los jugadores, en realidad, que no es el cambio de definición. No sé, falta de personalidad es eso. Sí, creo que, bueno, el árbitro fue el único que vio la mano. Así que, bueno, son errores que cuestan 3 puntos, pero bueno, hay que seguir trabajando. ¿Un rato que no se perdió? Sí, nos llevamos a un punto importante. Es una cancha difícil, pero creo que merecimos un poquito más. Al final, Emelé trató de devolver la entrada que pagaron los asistentes al estadio. Barcelona fue como el boxeador que atacó poco por temor a dejar más a su guardia. Y el árbitro, Samuel Haro, quedó suspendido en la punta de un alfiler por su pobre acción al final del mismo. Cuando no, se podía fallar. Yo creo que Emelé debió haber ganado. Creo que el árbitro fue horroroso. Lo digo como hincha, en realidad. Creo que me siento completamente robado, como siempre. Emelé fue mucho más y mereció y buscó mucho más el triunfo. A pesar del gol que lo validó después de lo que dio de Moldeín. Mira, la verdad es que, igual que todo el mundo, yo vi la mano. No podía entender que el árbitro estuviera colgando lo que cobraba. Pero bueno, así es el fútbol y nos da la revancha. La expulsión de Izaga también influyó bastante. Absolutamente. El Izaga es un jugador clave en Emelé y que lo expulsan así es terrible para el equipo. Tú viste que la gente vino y hizo el esfuerzo, pero pues así es. En primer tiempo lo tuvimos y lamentablemente no salió. Nos robaron el partido. El equipo... 10.000 veces mejor que Barcelona. No, ese árbitro parece que no sabe pistar. Siempre nos roban los partidos. Súper hincha de Emelé y súper anti-barcelonista. Tiene que seguir apoyando Emelé. Obvio, en la B, en la C, donde sea que me la esté, yo siempre los voy a apoyar.